A la fecha, en el periodo de carnavales se han presentado 236 casos, haciendo un total de 1.575 casos confirmados tanto por el CEDES como por el Ministerio y reportados por prueba PCR hasta la fecha. En cuanto a fallecidos, tenemos en los cuatro días de carnaval se han reportado 20 fallecidos y un total de 63 en el periodo del mes de febrero. Tenemos un total de 15.340 desde el inicio de la pandemia a la fecha. Es evidente que se ha aumentado básicamente la velocidad de reproducción. Estamos casi con nueve días que se duplican los casos en nuestra ciudad. Recordarán que al principio de la pandemia estábamos en dos o tres días. Entonces, se ha alargado este proceso. Por otro lado, estamos con una disminución en la tasa de incidencia fundamentalmente y la de letalidad que se mantiene en rangos estables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!